Escopeta, me va a dar mal, está conmigo. Va, tío. Va, tío. Va, vale. Va, tío. Arriba, están arriba. Los veo, los veo. Va, tío. Otro plan para alguien, eh. Va, tío. Va, tío. Entonces, ¿eh, Jinke? El 5. Se te ha olvidado, ¿no? Con el culote la hinko. Muy bien. Mira, su madre me da 3 hinko. Vaya, vaya cara de hinko. Y le mete por 25 veces. Cosas de peruanos. Ha ganado el concurso. Abajo, ¿eh? Sí, abajo, abajo. Espérate, ahora te lo cuento. Tío, se te va a molar. Ah, vale. Mientras más, mejor. Aquí, aquí. Abajo, abajo. Un tiro, abajo. ¿Verdad? Abandonéis, o no? Acá te confirma. Dos kills por la cara. Eh, ¿qué haces, Monzo? Se va aquí arriba, el chelín. Ah, pero el cajito es el elio. Un tiro. Y se coge el elio, ¿sabes? No, no, no. No, no, no. Si, no tenía el heli. El heli no he tocado. Es un milagro que no te hayan matado, en verdad. Es un milagro que no te hayan matado, en verdad. Los acusas. ¡Huntlos abajo! ¡Le Ponga! ¡Bro! Bro, ¿qué armas es esa? La MP40, es que la M19 es malísima bro. Es muy malo la disarrivación. Es muy malo. fight your way out flight line lose bro, you can still fight soldier bro vabb me voy a dar la lechuga male vah-vah-vah пол team y es uno solo bro Ahora si veo a los demás Vale, si, sus troleadas Como el moon Que está en el techo Los míos son Acabo de entrar, cabrón Tío, le pude la cara Uy, casi te mata ¿Dónde vas, tío? Está a la derecha Vaya puta pedida, tú Va a seguir moviendo Vamos a matar a estas, ¿eh? ¿Me dan una placa? Sí, ten Creo que estoy muy muerta Ten Ten Ten, ten Ten, ten Ya, pero yo me... Tiene una caja aquí Ese es el coche que venía antes a por mí Pero bueno, no sé, ha pasado ni Me preocuparía más por el team que viene, la verdad No es mentira A un tiro En la tienda Wow, mira la tienda ahí, se va A un tiro Derecha Ahí No en el coche, no en el coche Muerto No en el coche Me está Lo he No la tienda ¡Tien! ¡Vamos! 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 De donde me la pega? De la torre, de la torre, de la torre me la pega el hijo de la gran puta Ah no, no esta es la torre, what? Ah si, si, si que hay Si, si, va tío en la torre Puede ser ataque en la torre o algo Tengo ataque y tengo un carajo What tío, trae En la torre un tiro, tío, su gato, o sea El mío, el del atado es muerto ¡Fuera, muera, muera! Ya lo vi, Yosho Tengo tío Una izquierda, una izquierda, por ahí Se ha tirado, se ha tirado Se ha tirado para abajo Que buen team tengo El objetivo es eliminar el target Todos seguros en la sección El enemigo de UAV activo ¿Tengo más que? ¿Tienes más gente o no? Si, tengo más gente, más gente Al igual no están eh, al igual todo estoy Yo tengo, yo necesito son placas, está abajo No, no, está, está en su Estaba por las escaleras de acá Iba a comprar a UAV Pero no tengo arma de corta Anda aquí ¿Dónde? Acá han de revivir aquí atrás Vale Vale Ha caído ahí, ha caído ahí eh Ha caído en esta, creo Vale, por favor Voy yo derecha, ahí voy izquierda Vale Ya se están juntando Ya se están juntando Ya te escucharon ¿Dónde está, tío? Escopeta, me va a matar Está conmigo Fijo de puta De verdad, tío Puso de mierda, boludo No, no, no Necesito llegar, espero que me cubras Que pueda agarrar un arma o algo Claro, te ahorras Ya, pero necesito un arma Están aquí ya Pírate, tío Pírate Lo que pasa es que no tengo arma No hay problema No hay problema Son bots, pero me están en contra A un tiro Vienen los demás Vienen los demás Vienen los demás Espérate, Dorex Sal Sal de ahí Si puedes ¡Joder! Tío, de verdad Es un camper, tío Está esto Puto lleno de camperos Me he hecho por estos putos sitios, tío Lo mejor que tengo es una puta Owen, tío Espera, revivir Si, si, voy, voy No te voy a ir No te abatan No te abatan ¿Por allí? Engaging Hostiles Que bien ¿Me los traes ahí? Ahí o ahí ¿Dónde está? ¿No lo veo? No lo veo No lo veo Ah, vale Batido No, no Está cerrado Nooo Es de aquí Están arriba, están arriba Están arriba, están arriba Los veo, los veo Abatí a uno Si tienen ataque a ir a tirarlo No Se me acaban de poner los peces, tío Voy a... Voy a... A... Abatí a uno, monstruo Aquí me va fatal, tío Aquí... Ahí uno Eso Azul azul ¿Dónde, dónde? Ten on les quedo Hace Ten on Es Jeepers No López De ahí otro Es En Con Ahora Buena A dos placas, la tiene. Batido otro. Ese no puedo. Vale, me miro yo. Cuidado por detrás. Por detrás, tiene por aquí ya. Quedan dos y una. Ya, no problem. Yo tengo uno, yo tengo uno. Que esta en la casa esta. Vale, estoy mirando. Si puede, tiene tiene esta casa. La de esta va a derecha a Edu. Hola, tío. Queda uno más. Todo bien, dentro de la casa. Está abajo. Si, Darnes. Ahora esta gente se va a alternar. Está batido, bro. ¿Cómo te iba a atacar ahí? Porque antes de morir. Vale, pues falta uno que está ahí abajo. Está ahí dentro. Creo que está con usted el que queda. Sí, sí. Y aquí no hay nadie. Está ahí, no hay nadie. Pero, por favor, no hay nadie. Contigo está. Pero escondí en la zona. Sí, aquí. Ah, tu derecha. Oh, te vayas salvado. De nada. 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 No, no. No, pero es este sitio. ¿Es este sitio? Que va horrible, tú. Este sitio a mí me va a 60. Igual que siempre. Igual que todo mundo. Ah, porque es horrible. Tú estás acostumbrado a jugar 60, cabrón. Nosotros no. Me estás llamando pobre No, jugador de 60 FPS Ya, ya, ya De jugar 60 FPS